de las mujeres. Entramos en materia informativa y según cifras registradas por visitación padilla del total de muertes de mujeres, trescientos cuatro casos en dos mil veintidós y trescientos setenta y nueve casos en lo que va de este año, un aumento significativo en comparación al año anterior. Además, dicha institución ha mencionado que no tienen registro de denuncias por violencia al nueve once desde junio de este año. Flor Morales con toda la información en esta tarde. Gracias compañeros, buenas tardes. Estoy dialogando con Merle Guigure respecto a que la violencia contra las mujeres continúa. ¿Cuántos casos han registrado durante este año? Estran oficialmente a través de la llamada de la línea novecientos once. Siempre la tendencia es a incrementar, sin embargo, hasta el mes de junio, el novecientos once, no nos está trasladando la información de la llamada. Suponemos que está relacionado con la intervención de la de la del sistema novecientos once y con el la reorganización del mismo. Pero sí es importante destacar que a nivel de femicidios, los mismos se han incrementado dramáticamente este año. Cerramos dos mil veintidós con trescientos cuatro femicidios y este año estamos sobrepasando ya los trescientos setenta. Eso es un dato alarmante que debe llamar la atención a los tomadores de decisión en este país. Respecto a lo que mencionaba, no han tenido reporte o informes respecto a novecientos once sobre las denuncias o casos, no no se ha hecho nada al respecto. Sí, lo que ocurre es que deben estar en proceso de reorganización o algo pero no está llegando la información que nos llegaba mes a mes. Esperemos que se pueda subsanar porque la información que se genera desde el novecientos once debe permitir, por ejemplo, a la policía, a la Secretaría de la Mujer, al DINAF, o a quien corresponda tomar medidas para subsanar lo que está ocurriendo en el país. O sea, los datos no deben permitir tomar medidas de acción inmediata. ¿Qué tipo de violencia se está dando hoy en día en las mujeres? La violencia que más se manifiesta es la violencia doméstica, ¿verdad? Y la violencia sexual. Por otro lado está lo que los diputados reformaron, cuando reformaron el código penal decidieron llamarle maltrato familiar, que es el que se da en el seno de la familia contra cualquiera de sus miembros, que no es particularmente contra las mujeres. ¿Qué se está implementando hoy en el gobierno? ¿Alguna ley? ¿Se ha reducido penas o sigue igual? Mire, nosotras, desde que se aprobó el código penal que está vigente, dijimos que nunca se debió haber bajado la cantidad de años de condena por el hecho de un femicidio. Sin embargo, se hizo. Creo que la sociedad ha venido demandando la revisión inmediata de este código penal. Por otro lado, tenemos desde hace varios años en el Congreso Nacional, la ley de caza refugio, que es una ley que busca darle protección a las mujeres que pueden ser candidatas por violencia a sufrir un femicidio. Y estamos próximos a presentar, si el Congreso nos recibe, la iniciativa de ley que hemos llamado ley de alerta morada, que es para la búsqueda inmediata de las mujeres desaparecidas, que también pueden ser candidatas a un femicidio. Muchas gracias, Merli Egigure, de Visitación Padilla. Con este informe, compañeros, regresamos con ustedes al estudio principal.